El 17º mes de caída y la verdad que es preocupante para nosotros seguir sosteniendo esta caída estrepitosa que te trilla y te fulmina cualquier previsión que uno pudiera llegar a tener. Yo creo que, y le estamos convencidos y así lo venimos diciendo, este modelo no incluye al sector industrial en el mundo, los países desarrollados vienen generando su crecimiento fundamentalmente de trabajo alrededor de sus industrias y nosotros pareciera que en la Argentina agarramos el manual al revés. Entonces hay un fuerte reclamo del sector industrial, de hecho reiteramos lo que venimos diciendo, que hay que hacer un cambio urgentemente de modelo, o sea quien fuere quien conduzca los destinos del país los próximos 4 años. Entonces entender que un país como la República Argentina con 44 millones de habitantes no esté contenido dentro de un modelo industrial es solamente pensar que el otro modelo, simplemente exportador, va a contener solamente a 17 millones y el resto va a quedar fuera del sistema. Así que vamos a pensar que hay que hacer un cambio donde la industria sea contenida, que ha sido la gran perdedora y fundamentalmente este es un lugar especial para mostrar que los grandes ganadores han sido los bancos, los bancos, no los industriales ni las mutuales. ¿Estuvo Macri por Rafael Esperanza días pasados? ¿Tuvieron oportunidad de los industriales manifestar lo que están viviendo o no se reunió con ustedes? No, lamentablemente nosotros puntualmente en la localidad de Esperanza fue una convocatoria, en realidad estaba en modo candidato y no en modo presidente, entonces evidentemente fue un llamado a la convocatoria de su candidatura y formal e institucionalmente no hemos tenido nosotros ni invitación ni una convocatoria para escuchar.